El Mundialito La Serenísima es un evento mundial que invita a todos los niños de los cinco continentes a creer en sus sueños participando de un mundial de verdad, con un fin solidario junto a la Fundación Pupi de Javier Zanetti. Desde 2001, La Serenísima organiza este clásico del fútbol 9 infantil para chicos de 9 a 12 años que se juega en más de 40 países. Se desarrollará en cuatro ciudades argentinas durante el mes de mayo. El campeón argentino jugará por el título de campeón mundial. ¡Cree en tus sueños! La verdad que para mí ser embajador de este Mundialito es un motivo de orgullo, porque no solo le están dando la posibilidad a millones de chicos de ser campeón en su provincia, sino que jugar con 40 equipos del mundo para ellos es algo muy lindo, pero lo fundamental es que le hacen cumplir un sueño y creo que a todos nos gusta soñar. Creo que es una cosa muy buena tener un evento tan importante como este. Para nosotros el deporte es una herramienta fundamental para la educación y la salud y la verdad que darle la posibilidad a millones de chicos es muy bueno para todos. La Fundación Pupi decidió apoyar este emprendimiento porque creímos siempre en la responsabilidad social. Es solidario el Mundialito por la integración que promueve. Creo que nosotros como Fundación le agradecemos a La Serenísima por cada persona del público, por cada chico que se inscriba, nos donará un litro de leche y creo que hay millones de chicos que lo necesitan. Tu presencia vale. Que se diviertan mucho, que jueguen en equipo, que se ayuden y sobre todo que se animen a soñar. Inscríbete con tu equipo a participar y busca tu información en laserenísima.com.ar. Los espero en la final nacional. ¡Gracias!